Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se realizó el lanzamiento del Anuario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial en la capital Vallecaucana, donde se evaluaron las estadísticas en materia de siniestralidad durante este último año. El secretario de Movilidad, William Vallejo, habló de la importancia de estas mediciones para la ciudad. Este documento se convierte en una herramienta muy importante para la academia, quien puede acceder a los datos de manera abierta, el observatorio cuenta con una página web donde pueden descargar todo el material que se produce diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente de los análisis estadísticos que hacemos y con ellos igualmente se podrán hacer diferentes tipos de análisis desde aspectos como los impactos sobre el sistema de salud, se pueden hacer análisis sobre decisiones tomadas por parte de la Secretaría en materia de implementación de control, en materia de política pública. El secretario también puntualizó en el aumento de los casos de siniestralidad en la población de motociclistas, teniendo en cuenta las cifras en las que 6 de 10 casos corresponden a este mismo patrón vial. Donde tenemos una preponderancia de participación por parte de los motociclistas en los fallecidos y lesionados de la ciudad, donde cada 6 de 10 casos está envuelto un motociclista seguido de los peatones, que igualmente son mayormente afectados por motociclistas en las intersecciones y tristemente pues como se presenta de manera generalizada a lo largo del planeta, pues son los adultos mayores hombres entre los 15 y los 29 años quienes presentan la mayor afectación por esta pandemia silenciosa que es la siniestralidad vial. Finalmente, desde la Secretaría de Movilidad se encuentran analizando los datos que entregó el observatorio para establecer diversas estrategias de movilidad que permitan disminuir los siniestros viales que registran mayor recurrencia en diferentes zonas de la ciudad de Cali.